Estuve observando la energía que proviene del viajero y no me gusta. Hacemos todo lo que podemos para curar al viajero, pero el testigo sigue presionando para completar la forma final con el mismo ímpetu. Tengo un espectro más por encontrar y no podemos perder más tiempo. Debes buscar a Ecate, una académica de la tradición de la colmena que fue discípula de Tolland el Fragmentado y Erismorn. Ecate investigaba el rumor sobre la Casa Ocaso y su supuesta mudanza de regreso al antiguo territorio de la Casa de los Demonios en el Cosmodromo. Pero hace tiempo que desapareció la Casa de los Demonios. Tiene que estar pasando algo más. Buena cacería, guardián. Hey, Micah. Creo que te gané. Yo lo dije. La guarida de los demonios. Nunca hacete esa apuesta. Es un tema de principios, pero tiene sentido que un espectro perdido en el Cosmodromo puede estar metiéndose por ahí. Y parece que cambiaron algunas cosas desde la última vez que visité el lugar. La Casa de los Demonios ya no existe, pero hay remanentes de la Casa Ocaso que se reúnen aquí. Los Enlixni no dejan de hablar sobre un nuevo sirviente primordial. Oye, ¿qué noticias? No quedan muchos sirvientes primordiales, a menos que se trate de un tercer Cepix de peor calidad. Ecate está ahí abajo, guardián. No importa lo que pase, debemos traerla de vuelta. Veo mucha potencia de fuego aquí. Como en los viejos tiempos. No sé quién anda detrás de esto, pero sin duda tiene un arsenal impresionante. Son brigadieres de la Casa Ocasión. No llevan la papel de la casa. ¿Serán piratas? Estamos cerca. Ecate estuvo aquí, pero no la detecto en la zona ahora. Acabo de detectar un despegue de Ketch. Era de la Casa Salvación. ¿Acaso no estaban en el corazón desalentado sirviendo al testigo? Puede que la langosta espacial de Eramis no estuviera del todo convencida con aceptarlo de la secta del fin de los tiempos. Sí. Creo que reconocí a algunos de esos tipos, antes de que explotaran. Renegados de la Casa de los Lobos. Creo que interrumpimos una venta de armas. Los de la Casa Ocaso estaban ofreciéndole a Eramis un sirviente primordial a cambio de armas. Si eso es así, quiere decir que Eramis tiene más necesidad de Ether que los refugiados y piratas del Ocaso. Y que no está con el testigo tampoco. Si la Casa Ocaso estaba dispuesta a darle un sirviente primordial a Eramis, es porque tiene que haber otro. O tienen un suministro alternativo de Ether. Es un problema para el futuro, supongo. Écate estuvo aquí. Triangulé su señal a... a tu sitio natal, guardián. Parece que terminamos en el principio. Es poético. Bien hecho, guardián. Nos reagruparemos cuando vuelvas con Écate. Écate volvió con nosotros justo a tiempo. Lo que estaba pasando en la guarida de los demonios tendrá que esperar. La vanguardia está reuniendo nuestras fuerzas para el último esfuerzo. Envié a Écate a ayudar a curar al viajero, pero... No queda mucho tiempo. Siento como la tensión se acumula hasta un punto de inflexión. Puedo sentir el universo quebrarse por la presión. La forma final está sobre nosotros y solo me queda rogar haber hecho lo suficiente para enfrentarla. Es hora de movilizarnos. Alerta, guardián.